Parece un disparate que tengamos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, diputaciones, Senado, un montón de test superfluos, empresas públicas que no sirven para nada, y sobre todo, administración duplicada, haciendo las mismas cosas. Al estar la competencia en las comidas autónomas, se producen terribles desigualdades. Por ejemplo, en sanidad tenemos casos de consultas de especialidades de tiempo de espera de dos meses en una comunidad, seis meses en otra y hasta un año. Por decirte algo, en la educación, en las universidades tenemos diferencias de hasta un 175% en las matrículas universitarias.